Alejandro Camacho da por terminada relación con Teresa Salinas. Los actores han llevado un enlace de idas y vueltas. Se conocieron en 1991, pero fue hasta 2013 que empezaron un noviazgo. Un año después terminaron, pero a finales de 2017 se reencontraron y todo parecía ir de maravilla. Pero de repente todo se vino abajo y aunque ella ha señalado que están juntos, él la desmiente. Alejandro Camacho explicó sin dejar dudas que él y Teresa Salinas están distanciados, agregando que se encuentran bien como amigos, ya no como pareja. Asimismo, descartó por completo alguna posibilidad de reconciliación entre ellos. Por otra parte, justificó las declaraciones de Salinas, quien insiste en que están juntos y que todo va muy bien entre ellos, asegurando que lo hace a modo de evitar suspicacias. Aunque dice no entender el porqué, pues ya ha sido víctima de especulaciones e incluso han dicho que él la calificó como dependiente de sustancias prohibidas. Pues para evitar suspicacias, cosas que no tienen nada que ver, porque ya una vez la atacaron mucho, que decían que era drogadicta, que yo había dicho, que digo, hombre, para nada, yo no soy nadie para juzgar a nadie. Y menos decir una cosa como esa. El actor puntualizó que no es nadie para juzgar y aclaró los rumores de que según él, le prohibió a Teresa ver a su hija. Claro que no, ¿cómo crees? Eso fue lo que le lastima de estas publicaciones. Ni que fuera un ogro. Sí soy un ogro, pero no, yo no prohíbo. Prohibido prohibir. Y menos en la casa de ustedes, en mi casa. Adicionalmente, que las publicaciones infundadas sobre sus acciones o su vida lo tienen sin cuidado. Realmente me importa un carro. Como no tengo nada que esconder, ¿no? Por último, negó estar en busca de un nuevo amor, pues se dice tranquilo en la actualidad. No, no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilísimo, tranquilísimo. Soy un monje tibetano. En Cuestiones del Corazón, Camacho se relacionó con la actriz Bárbara Guillén, con la que tuvo una hija, Francesca Guillén, también actriz. Contrajo nupcias con Rebecca Jones y fueron padres del cantante Maximiliano Camacho Jones. Tras 25 años de matrimonio, se divorciaron. Posteriormente, tuvo una relación con Teresa Salinas.